Es casi similar a lo mismo. Nosotros tenemos varios focos de gente que se junta a drogar, tanto en el departamento, en la plaza que está en la subiría, hay 40 moros, nosotros que solicitamos más recorridos, porque ahora es la madrugada, que se arma pelea por gente drogada, llaman a la policía y no va. El 101 no responde. La fecha que yo tengo, tanto no responde. Yo le digo personalmente el tema que he hecho en la denuncia y llevo a la fecha al día, porque a mí me la han pedido la casa, yo cuando abro la puerta para ver, la ventana la ve, me la hago un cajotazo, que si yo no me tapo con el brazo, me prendo el ojo. Yo he andado, he hecho todos los trámites, el chico no se lleva la desaparición, pero yo he hecho toda la denuncia perponente, pero yo también llamo al 101, no he tenido respuesta. Me presento, voy a hacer la denuncia, acá en la subcomisión de Eduardo Verano, el oficial a cargo que estaba ese día, estaba durmiendo, un médico particular, que yo molesto por las circunstancias, que no los puedo, estoy esperando que se levante, a lo mejor me siguen la pedida en la casa, yo estoy perdiendo el tiempo ahí. Yo me acuerdo, después que yo he vuelto a poner el cargo, recién, ha podido un móvil a verme, yo llegué a las 10 y media de la mañana, así que yo al mediodía, me he hecho la denuncia perponente, y bueno, ese ahí es lo que tiene que hacer. Los problemas que tenemos nosotros, es la inseguridad de la muerte, de noche más de noche, y la gente que se droga, entonces.